Inmergas Vistris CEU Superior Ese es el modelo de caldera que vamos a tratar en este vídeo con el código de averías en esta ocasión, el 05 ¿Qué nos está pasando? Bueno, pues sabéis que la caldera tiene una impulsión y un retorno o una ida y una vuelta, vaya Pues ahí tenemos en la ida un sensor de temperatura una sonda de contacto, una termistancia, vaya es un termistor en el fondo ¿Qué nos puede estar fallando? Si vamos a mirar con el polímetro en ohmios que no esté en cortocircuito, que los valores sean los correctos el conector que lleva, el cableado siempre lo repito, pero todas estas cosas importantes que no vayamos a poner, sustituir y ahora ponemos el nuevo sensor y ahora seguimos teniendo el mismo problema y ahora resulta que era un fallo de contacto en el cable que va hacia la placa electrónica pues todas estas cosas antes de nada lo hacemos no queremos empezar a cambiar cosas y volvernos locos, ¿vale? ¡Chao!